Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y esta vez vengo a hablar de la compañía del comercio del león negro. Primero voy a deciros que esto va a ser un vídeo que voy a hacer cada 15 días, o dependiendo de cada nuevo evento que suceda, en el que voy a hablar de las cosas que se introducen dentro del comercio del león negro, de cómo va el tema del precio de las gemas, para que de aquí a final de año tengamos una estadística, digamos, real, en la que podamos comparar cómo empezó en enero de 2014 y cómo terminó en diciembre de 2014 el valor de las gemas, y con estos vídeos lo que intento es hacer, pues, valer, o sea, demostrar lo que puede tener alguna cabida dentro de nuestros bolsillos del comercio del león negro, qué cosas valen la pena, qué cosas no valen la pena, y siempre esperar a las mejores ofertas, a las promociones que sabéis que las suelen poner, y nada más. Lo que quería deciros, antes que nada, es que el día 21 de enero, en esta última actualización, se eliminó de los cofres del león negro, tanto los potenciadores de karma como de gloria, los sacos de monedas pesados, los contratos de cambio de nombre, los descubrimientos tanto de clan pequeño como de clan mediano, y la famosa moneda de cobre, algo inservible, que te tocaba y te reías. Por otro lado, se han añadido los reinicios instantáneos de rasgos, algo que, a mi forma de ver, no tiene cabida dentro de este juego, algo que no deberían de primera cobrarte por cambiar los rasgos, y menos con este sistema de juego, en el que quieren promover el tema de las builds. La fogata de potenciadores comunitaria, algo que le puedes dar utilidad, no le puedes dar utilidad, dependiendo de tu estilo de juego y de tu clan. Las esencias de suerte, tanto de 50 como de 100, esencias que, con el drop, yo tengo bastantes esencias que he conseguido con drop, o sea, no he necesitado comprarlas, tampoco le veo utilidad, a no ser que quieras, estés desesperado y quieras comprarlas. Luego tenemos el iniciador metabólico. El iniciador metabólico es un consumible, que tú te lo tomas, y cada comida o consumible que tú adquieras va a tener la misma duración que le quede al iniciador metabólico, siempre, digamos, la hora superior. Si te quedan 5 horas, pues te tomas un consumible y te va a durar 5 horas. Consumible, alimento, comida, ¿vale? El pergamino de conocimiento, ya sabemos, te da un punto de habilidad. El potenciador de PM, también lo conocemos, y el potenciador de recolección, que te va a dar un más X en las artesanías. Con esto, los cofres de león negro quedan igualmente inservibles, algo que tiene muy poco drop de lo que queremos, algo que no nos interesa prácticamente para nada, puesto que las llaves del león negro están bastante caras, y no nos interesa gastar, ahora mismo, conforme están el precio de las gemas, esa cantidad de oro para adquirir esas gemas, y tener la posibilidad de, digamos, abrir un cofre, que sí, que hay cosas que son interesantes, pero directamente, para lo último que he citado, puedes comprarlo perfectamente. Quiero hablaros un poquito del tema de las gemas, porque esta vez no hay mucho de lo que debamos hablar en el comercio del león negro, salvo el paquete de inicio del león negro, algo que yo no recomiendo comprar, puesto que son 20 euros, vale, 1.600 gemas, en lo que nos va a ofrecer una caja de diversión, algo que muchos de vosotros tendréis por eventos o completar cualquier logro, 5 bolsas de tinte, esto sí, puede ser interesante a quien coleccione tintes, pero tampoco lo recomiendo, 5 llaves de cofre del león negro, volver atrás y escuchar lo que he dicho antes, un paquete de recuperación y uno de comerciante, 5 potenciadores de experiencia, 5 potenciadores de velocidad, una bolsa de 3 mini pets de la serie 2, y un makuto de la compañía de comercio del león negro, que es un saco con 18 espacios, más una esencia de 500 puntos, pues no le veo utilidad ninguna por 20 euros a tal despropósito de objetos innecesarios. Quiero hablar ahora del tema de las gemas. Como podéis ver, yo he comprado 659 gemas, son las que llevo hasta ahora para dar el regalo el día 30 de enero 31, no recuerdo ahora la fecha, creo que es el 31, el 30 se cierra y el 31 se sortea. Espero llegar a las 800 gemas, pero es algo que, a no ser que tenga otra forma de conseguirla, lo voy a hacer cada mucho tiempo, porque es algo que a mí me está dando dolores de cabeza, porque las gemas cada vez están más caras. Ahora mismo estamos al promedio de 100 gemas, 7 euros con 20 platas, la mínima en 4,41, pero a mí me gustaría saber la mínima, qué día, qué hora, qué momento exacto se consigue, porque he estado a todas horas, ya que estaba estudiando y me dejaba muchas veces la compañía, bueno, esto ha abierto el bazar, para intentar conseguir esas gemas al precio, digamos, son 3 de oro más baratas, pero no lo conseguía, así que si alguno tiene la idea, por favor que me lo diga. Referente a las gemas, las gemas tienen un problema ahora mismo, tienen el problema de que en este mundo, dentro del juego, tenemos dos sectores, los cuales unos apoyan a las gemas y otros no. Vamos a hablar primero de esos dos sectores, el primer sector es el sector de los casuals, las casuals no apoyan las gemas, puesto que juegan un tiempo que no es el, digamos, recomendado actualmente referente a las gemas. Si juegan una hora, en una hora no tienen tiempo para conseguir el oro suficiente para hacer un cambio por gemas, dependiendo de qué objetos. Luego, por el otro lado, tenemos a la gente hardcore, o vamos a diferenciar en dos puntos, ¿vale? La gente hardcore, la que juega al juego, y la gente que vive dentro del juego y se pasa más de 8 horas jugando al juego, a la que le dices una crítica referente al juego y se te tira al cuello, porque para ellos el juego es su vida, y en su vida no se mete nadie. Bueno, pues para esa gente sí que favorece, sí que interesa tener las gemas, porque ya os digo, son muy hardcores, van a conseguir las gemas que quieran por el oro farmeado o como quieran conseguir el oro. También quiero decir que el precio este de las gemas actualmente no está así por nosotros, no está así porque a la gente le dé por comprar gemas, sino porque la compañía, además de meter esos objetos en el bazar, objetos innecesarios tales como armaduras y demás, tienen, digamos, el problema de que aún hay clanes completos, tengo que decirlo, clanes completos, gente que compre oro en páginas externas, páginas ilegales, y pues ese oro lo compran a un precio muy por debajo del cambio real de oro, o sea, de euros por gema. Con esto se provoca que a lo mejor, en vez de gastarse, vamos a hacer números inventados, 10 euros en 800 gemas, puedan cambiar 10 euros por X oro, y ese X oro por, pongamos, 4.000 gemas, ¿vale? Por poner una cifra. Con esto lo que se crea es eso, es que por un lado estén inflando muchísimo, devaluando el valor del oro, e inflando muchísimo el precio de las gemas. Es algo que deberían de mirar antes de seguir con las mismas actualizaciones e introduciendo cosas en el comercio del león negro en el bazar. Por otro lado, tengo que decir que el tema de las mejoras y demás, como aquí podemos ver, la ampliación del espacio de personaje, la ampliación de pestañas del banco, la ampliación de colecciones y las expansiones de los sacos de banco, salvo la expansión de los espacios sacos, he dicho, de los espacios de sacos, que aún así son 5 euros, lo veo precios muy elevados para lo que nos proporciona. El hueco del personaje, sí, 800 gemas, 10 euros por un hueco, también lo veo caro. Yo creo que si pusieran el precio a la mitad, la gente sí que compraría, y no habría necesidad de farmear en los chinos, en las páginas chinas, comprar ese oro para tener estas cosas. Por último, quiero decir que este vídeo va a ser un poquito más extenso de los que quiero hacer a partir de ahora, como os he dicho, cada 15 días, en las nuevas actualizaciones, pues para informar un poco de cómo va el bazar del león negro. Y quería decir vuestra opinión referente a estas gemas, desde qué punto de vista estáis a favor, en contra. A mí me gusta debatir, me gusta comparar opiniones, así que no tengáis miedo en opinar, aquí nadie os va a tachar de nada. Y me gustaría muchísimo saber la utilidad que le daríais vosotros a las gemas, dentro de todo el bazar. Y poco más gente, espero que os guste esta nueva sección, así entre comillas, y espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!